El perro Uno se acostumbra a la compañía, ¿vió? Es como las personas que uno quiere Una historia de gente sencilla Uno no se da cuenta de que los quiere hasta que no están De gente verdadera Izquierdo, 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 derecho, izquierdo No me hagas queda más, vamos, vamos a casita Está un poco nervioso, ¿eh? Vamos, Lechín, cortes el... Una historia de instintos Y de amistades Una historia de triunfos Y de sueños Nene, ¿no viste un perro blanco, grande? ¿No se lo habrán robado, jefe? Lechín Lechín Ah, pero usted me engañó Usted es el que viene viajando mucho Y va a seguir viajando El perro Una historia inolvidable Y va a seguir... Y va a seguir...